Acabo de encontrar la torre de Pillager, miren, a ver primero voy a dormir, ok, acabo de encontrar la torre de Pillager, ay no, pero si es de noche, tonto, ay no, acabo de encontrar la torre de Pillager, oh my god, oye, 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 no, 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 Pillager me está atacando, ayúdame, me va a matar mi diamante, no, 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 100, No mames, me la debo de poner en creativo papo, no, oye, ah, como dormía por acá por última vez, entonces estoy vivo, mis cosas se están por ahí, fui, felizmente dormí, me salve, ay, un esqueleto, era un chile ayer, maldito esqueleto, ¿quién es de leer? Me van a matar, me van a matar esos pelotos, ay, corre perro, corre, y mis cosas, mis cosas, mi madre, tantas cosas tenía, mis cosas preciadas, no, ya no me importa la torre de Pillager, me van a matar, 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 lo siento grandulones, Yo entro, por esa casa, pues, no, ya es la torre de Pillager, tú estás loco ahí, no, es la casita chiquita, ah, no, ahí también Pillager, mátalos, no, ahí hay más, me masacran, en un momento, en un momento ya estoy frito, encima viene un naranja, ay, un Pillager, Ay, pues, tengo que esquivar, no, 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 saltando, pues, saltando, corre, corre, pierda, y hay arañas, pero felizmente el hacha baja más Ay, no, creo que dejé, uy, Enderman, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, tengo que ir al agua, tengo que ir al agua, tengo que ir al agua, con el amare, con el amare, ay, ay, creo que dejaba algunas cosas, no, pillager, papi, dame tu belleza, maldita Pillager, mi diamante, gracias por la belleza, papi, A ver si tengo, no, ah, no, pero felizmente, lo que más me importa es mi diamantito, eh, eh, habré dejado algunos pecos, con torches tengo, felizmente, malditos Pillagers, me masacraron, acá hay muchos mobs, puede que mora, no tengo que mirar a los Enderman, tengo hambre, tengo que comer antes de que me maten, uy, ¿me están disparando? Mi espada, mi espada, mi espada, mi espada, malditos Pillagers, ay, no tengo que mirar, ay, mi batería, tengo que subir el brillo, antes de que me maten, no, me van a matar, seguro, oye, ¿qué hay ahí? ¡Aaah! ¡Más pilager! ¡Me van a masocrón! Ahorita se muere, el hacha más, jamás que todas las herramientas...